¿Qué es el calostro? El calostro es la primera secreción láctea que tiene la vaca. El calostro está diseñado a concentrar todas esas sustancias importantes, como son vitaminas, como son nutrientes, como son citoquinas, como son un montón de enzimas. Las concentra en esa secreción primaria, entonces es como un concentrado de todas las cosas importantes para tener la salud. La compañía Saskatoon Calostrum produce el calostro de más alta calidad, con la mejor tecnología para mantener todas las sustancias biológicamente activas. El Saskatoon Calostrum es todo lo natural, pero estandarizado para que no falle. Y es la única compañía que lo hace así. La ventaja del producto que ofrece Saskatoon Calostrum es que cuando el productor de leche usa el calostro de su vaca, él nunca sabe la cantidad de hemoglobulinas que existen en el calostro. La cantidad de grasas que existen y la enfermedad que pueden transmitir. La gran diferencia es la estandarización. En una vaca tú no sabes si el calostro es de buena calidad, de mediana calidad o pésimo. Saskatoon Calostrum lo que hace es una estandarización. Entonces tú sabes exactamente lo que les estás dando y puedes predecir cómo el animal va a responder a eso. Entonces le remueves la incertidumbre al productor. Los beneficios que son todos en la productividad, la baja mortalidad que tú vas a tener, la predictibilidad de cómo se van a comportar tus becerros terneros durante la crianza y aumentar la productividad a largo plazo. Y también sabemos que con una buena cantidad o buena calidad de calostro, el rendimiento de las vaquías en la primera lactancia, a las vacas en la primera lactancia, es mucho mayor. ¡Gracias!